Porque en medio de la prueba, tú estás ahí señor, gracias, te amo Caíste, tropezaste y de mí tú te alejaste y te sientes sin fuerzas para levantarte Pero en esta hora yo he venido para consolarte No te olvides que yo soy tu protector, soy quien te cuide en medio del desierto Y aunque pases por el fuego no te quemarás porque yo soy quien te cuidará Y te sustentará en medio de la prueba Porque yo soy tu amigo En medio de la prueba y la situación yo estoy allí Y aunque no me puedas ver Yo estoy allí Porque yo soy tu amigo En medio de la prueba y la situación yo estoy allí Y aunque no me puedas ver yo estoy allí Y yo estoy allí En medio de la prueba y la aflicción yo soy quien te llamo y te hice vencedor Y te hice soñador para que tú puedas creer y puedas luchar por tu sueño Y déjame decirte que yo estoy allí Y déjame decirte que yo estoy contigo Que yo voy contigo A tu lado estoy Y déjame decirte que yo estoy contigo Que yo voy contigo A tu lado estoy Porque yo soy tu amigo En medio de la prueba y la aflicción yo estoy contigo En medio de la prueba y la situación yo estoy allí Y aunque no me puedas ver yo estoy allí Y aunque no me puedas ver yo estoy allí Y yo estoy allí Porque yo soy tu amigo En medio de la prueba y la situación Yo estoy allí Y aunque no me puedas ver Yo estoy allí Yo estoy allí Yo estoy allí